Viva la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Bueno, muy bien, estamos en viernes disfrutando las cosas de la vida, y bueno, hoy es viernes, es el día de resumen, ¿o no? De sacar las mejores cosas, uno se recuerda, bueno, qué fue lo mejor que me pasó la semana, qué fue lo más interesante que hice, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, María René, lo mejor que te pasó esta semana. Lo mejor que me pasó esta semana, vamos a ver, fuera de lo laboral, tendría que ser compartir con mis chiquitos sus clases de karate. Muy bien. Me lo gozo. ¿Qué fue lo mejor que te pasó, Julio? Su cumpleaños. Sí, mi cumpleaños. Su cumpleaños. Lorraine. Yo regresar a Viva la mañana. Muy bien. Anitta. Ay, no sé, la verdad, bueno, la fiesta que tuve ayer. Saludos a las Pink, a las Pink Packers. No, se llama esa película. Pink Ladies. Pretty and Pink. A ver si saludo a las Pink Packers, que está aquí, está en su cama, seguramente. Está muy bien, bueno, lo mejor que me pasó es haber iniciado este curso de la felicidad. Ay, Martín. Estoy muy contento, todavía falta, pero ahí voy, hay un contesto a ti. Ay, yo sin duda alguna tener en mis brazos a mi querida Paulina, preciosa, que nació ayer. Felicidades, tía. Muy bien, tía, tía. Cuanto más mágico de la vida. Queremos conocer a Paulina pronto. Y a ti, Pedrito, ¿qué fue lo que te pasó? A mí, compartir un momentito, pero fueron como 45 minutos, pero con unos amigos de colegio que no había visto hace, quizás, tal vez unos 12 años por ahí, fue muy alegre. Muy bien. Y una buena cosa que nos pasa en Viva la Mañana es contar con buenas personas, con buenos seres humanos, con gente muy valiosa, con gente muy talentosa, con gente que realmente le pone lo mejor. Así es que esta semana celebramos el cumpleaños de un gran amigo, de un colaborador, que empezó casi cuando arrancaba el canal y que fue el primer editor de Viva la Mañana. Y aquí sigue, señores, señores, dando batalla todos los días y poniéndole la mejor actitud a su trabajo. Así que, bienvenido, Tono Aroche. Tono, 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 Tono. Tono, Tono, Tono. Muy bien, Tono. Venga para acá, Tono, le vamos a colocar los respectivos accesorios. La voz de Guatevisión. La voz de Guatevisión, ahí está. Muy bien. Bueno, Tono, ¿cuántos son? 25. ¿25? Ya decía yo. Yo creo que puede tener 25. ¿Cuántos son, Tono? 35. 35 años, ¿y trabajando en el canal? ¿Casi 13? 14 años. 14 años. ¿Qué te va a estar antes? Exactamente. Bueno, toda una vida, Tono, ¿verdad? Y has crecido, has hecho muchas cosas. ¿Qué es lo que deseas para tu cumpleaños, Tonito? Ah, muchas cosas. Pero si te vas a tener un deseo así, aprovechá, mira, que dice que si uno lo dice al aire y lo escucha a miles de personas, se cumple las cosas. Salud para toda mi familia. Salud para toda tu familia, ¿verdad, Tonito? Tienes una muy bonita familia, ¿no? Y nuestra voz institucional también. A ver, Cono, échese algo, una frase. Feliz cumpleaños para Ton. Feliz cumpleaños para Ton o Aroche. Ajá. No. Feliz cumpleaños para mí. ¿Ya? No, no, no. En realidad, él vino por un casting, pero como se dan cuenta, el casting no lo pasó y pasó a la isla de División. A ver, le voy a decir. A ver, le voy a decir. No, eh, agradecido con todos ustedes. Ay, no, hombre. No, no. No, al revés, nosotros tendríamos que ser en tono de locutor y desearles, a ver, en tono de locución, un feliz cumpleaños a Ton. Vamos a empezar. ¿Quién arranca? María René. Vamos, María René. Vamos. Tonito. Tonito. Feliz cumpleaños. Ay, tono, yo también soy malísima para estas cosas, pero... Yo también, como si yo también. Muy bien, muy bien. Vamos, Julio. Yo no sé a lo mejor. Tonito Aroche. Vamos, en tono de locución. Vamos, ya tengo una voz de locución. Feliz cumpleaños, Tonito. ¡Ah! Me encanta eso. Adelante. Muy bien, toda congestión a Tonito, te deseo feliz cumpleaños. Muy bien. Vamos, Pedrito. Así como que todo... Todos en Guatevisión te deseamos un feliz cumpleaños. ¡Bravo! Muy bien. Vamos, Anisha. En Viva la Mañana celebramos el cumpleaños de Tono Aroche. ¡Bien! 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 Muy bien. ¡Bien! Los mejores deseos para Tono Aroche. ¡Bien! ¡Felicidades, Tonito! De veras. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Hoy celebramos la vida de una gran persona. Hoy celebramos el talento, la pasión, la energía, las ganas. Hoy es la fiesta de nuestro querido Tono Aroche. ¡Bien! ¡Bien! En realidad hay un anuncio, pero para las marcas. Para las marcas. A ver, a ver. A ver, ¿qué tal? Deje que su marca se fortalezca con nosotros. Guatevisión. ¡Bien! 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 En Viva la Mañana. ¡Bien! ¡Hasta ahora! Pero es genial. Imagínense que todo el tiempo estuviéramos hablando como locutores. Este programa sería genial. Decirle buenos días. Gracias por acompañarnos. Siempre estamos felices de que estés del otro lado. Hay programas así, señoras y señores. De la... No voy a decir más nada. Bueno, vamos. Bueno, vamos. No, no. Pero hazte foto. Una foto. Venga, venga, dale. Una foto con el colaborador. Ya, déjense en cuenta lo fuerte que está el aire acondicionado. Hay calor. Donito, pero mientras tanto, más allá de la voz, Tonito, sos una excelente persona que todos te queremos muchísimo. ¡Listo, Tonito! ¡Ahora, la doña, la doña, la doña! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Cumplame! ¡Vamos! ¡Inice! Nada, estoy... ¡Felicidades! ¡En viva la mañana te deseamos! ¡Mucha salud y prosperidad! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con toda Guatemala celebramos! Y en viva la mañana te deseamos Que cumplas muchos, muchos, muchos años ¡Feliz cumpleaños! Vamos, Torito. A la una, a las dos, ya las... ¿Todo? ¿Qué deseo? Ay, yo voy con tu agir de gripe. ¡Bravo! ¿Partimos el pastel o no? ¡Sí! Bueno. Bueno, el mejor pastel de Guatemala para usted. ¡Ay, está qué rico! Un rico pastelito. Vamos a ver. ¿Verdad? Estás como que... ¡Cuidado! ¡Frickeado, así! ¡Cuchillo en camino! ¡Cuchillo en camino! Ahí tenemos un video por ahí, Nath, ¿verdad? Un venido inédito. ¡Ay, tenemos el video como el Jason, así como... ¿De qué se trata ese video? ¡Cuidado, Ricardo! ¡Eres una mierda mexica! Tranquilo, Ricardo, que está un poco emocionado. ¿Ok? Más o menos, ¿verdad? Se nota que queremos pastel. Ahí está. Pero miren, esto se hace rápido, fácil, sencillo. ¡Ahí está! ¡Cucada! ¡Muy bien, me gusta esa! ¡Vamos a ver, Tonito! ¡Viene la concentración de Tonito en el pastel! ¡Ahí está! ¡Vamos, Tonito! ¡Qué bien lo tiene ganado! ¡No sé si alguien quiere expresar del control room algunas palabras para nuestro querido Tonito. ¡A ver, palabras de control! ¿Alguien? ¡Venga corriendo! ¡El micrófono está abierto para que vengan acá! ¿Alguien que quiera aprovechar para cobrar alguna deuda? ¡Gracias! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Ah, no puede ser! ¡Es Tonito! ¡A ver, Ale! ¿Con quién vamos? Ahí va, ¿tenemos algo ahí o no? Creo que ya la tiraron. ¿Con la agenda? ¡Muy bien! ¡Felicidades, chicas! ¡En el momento! No, no, creo que lo necesitan allá adentro. Lo necesitan allá adentro. De hecho, a tono apuraste mejor. ¡Felicidades, chicas! Este pastelito no lo ganamos, hoy es viernes, ¿verdad? Un pedacito cada uno. Y no lo ganamos. Sí, no lo merecemos. Ahí está. Y tono de veras, mire, de todos, yo sé que aquí estamos un poco tímidos esta mañana, pero la verdad es que lo queremos muchísimo, el trabajo que hace, lo fiel que es a todos nosotros, el esfuerzo que le pone las horas, o sea, no puedo imaginarme ni contar las horas que le ha colocado Aguatevisión y en especial a Viva la Mañana, todo lo que ustedes ven en casita, bien elaborado, bien hecho, o sea, en parte es gran responsabilidad de Tonito y es que de todo corazón, muchísimas gracias por todo lo que hace por este gran programa. Te lo mereces, Tonito. Muy bien, y ya llegó el número ahí, estamos viendo, ya vamos a tener un número especial para usted, eso en un ratito nada más, pero ahorita nos vamos a la agenda, ¿les parece? ¡Buenos días, fin de semana! En mayo, esos fines de semana que de pronto hace mucho calor o de pronto es un fin de semana lluvioso, pero para cualquiera de los dos climas hay muchas actividades que se están desarrollando en Guatemala y qué rico, sí, es viernes y así que te doy la agenda del fin de semana, mi nombre es Jorge La Guardia y anota todo lo que va a suceder. Como aún no sé si el sábado va a llover o no va a llover, la recomendación a continuación es Bajo Techo, algunas obras de teatro finalizan temporada, pero otras inician aquí dos alternativas buenísimas con muchos artistas increíbles que no se pueden perder. El famoso musical Mary Poppins llega a Guatemala bajo la dirección de Christine Klanderud y la actuación de 25 talentosos artistas quienes contarán esta maravillosa historia que ha impactado a muchas generaciones a nivel mundial. La historia de la familia Banks, residentes de la casa número 17 de Cherry Tree Lane en Londres a principios del siglo XX. La situación familiar se sale de control y es una misteriosa y estricta niñera llamada Mary Poppins quien aparece y se convierte en la respuesta perfecta a sus problemas, llevando a los niños a mágicas aventuras. Mary Poppins se presenta en el Teatro de Liga a beneficio de Fundaniñas. Después de sorprendernos con la extensión de la temporada teatral, Gospel se despide de los escenarios este fin de semana. La producción ha gozado de muy buenas críticas y es que sus actuaciones, montaje, música, coreografía y escenografía tiene todos los elementos para convertirse en una puesta de escena inolvidable.